En las últimas 24 horas, en el país se registraron 2.485 casos nuevos de COVID-19, con lo que hasta este lunes suman 71.105 personas infectadas y 7.633 defunciones, informó el director general de Epidemiología, José Luis Salomía. Para impulsar la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres y Niñas Víctimas de Violencias Basadas en Género, la Secretaría de Gobernación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México firmaron el Convenio Marco de Cooperación Técnica. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bacler, aseguró que con las recientes decisiones en el sector no se piensa hacer un monopolio ni desaparecer a los privados, pero el interés nacional no puede subordinarse al comercial porque las empresas se han establecido donde han querido por razones de ventaja económica. La Organización Mundial de la Salud anunció que suspende temporalmente los ensayos de la hidrocicloroquina para pacientes de COVID-19, a fin de evaluar los daños que podría causar en aquellos que la han consumido. Aunque consideró que no es un momento adecuado para discutir cambios en la Ley de Coordinación Fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está dispuesto a que se analice la propuesta de algunos gobernadores que proponen una mejor distribución de los recursos. Rusia registra hasta este lunes 353.427 contagios de coronavirus COVID-19, así como 3.633 muertes, comunicó el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Virus. La Oficina Federal de Estadística de Alemania anunció que la economía del país europeo sufre su peor contracción desde la crisis económica del 2008 y superior a la que vivió en la reunificación en 1990. Notimex, comunicación global.